A continuación vamos a resolver un ejercicio del tipo plano paralelo de un mecanismo de biela-manivela. Este mecanismo consta de una manivela OA que gira alrededor de un punto fijo O con una velocidad angular constante ωOA. A la vez existe una biela que está unida a través de una articulación en A, cuyo punto B está restringido a moverse horizontalmente. Los datos del problema son la velocidad angular de la manivela ωOA, el largo de la manivela, el largo de la biela y el ángulo que forma la manivela con la horizontal. Como incógnitas a develar tenemos la velocidad del punto B de la biela y la velocidad angular de la biela. Bueno, como primer paso para resolver el ejercicio vamos a calcular la velocidad del punto A, que es un punto común tanto a la manivela como a la biela. Y para ello vamos a usar el movimiento que conocemos que es el de la manivela, que es un movimiento de rotación alrededor de un punto fijo con una velocidad ω constante. Cualquier velocidad de cualquier punto de esta manivela o A puede ser calculada como la velocidad angular ω por la distancia de ese punto que estamos calculando la velocidad al centro instantáneo de rotación que es O, el punto fijo. Entonces para calcular la velocidad en A, lo que tenemos que hacer es multiplicar a la velocidad angular ωOA el radio o la distancia RA. Cabe aclarar que la dirección de esta velocidad va a ser perpendicular a la distancia O, a la recta acción O. Todos los puntos, todas las velocidades de los puntos de la manivela O van a ser perpendiculares a la recta O. Entonces, si reemplazamos los valores, vamos a tener que la velocidad ωOA es 250 radianos por segundo por la distancia R, 0,45 metros. Vemos que la velocidad A perpendicular a la distancia O va a ser 112,5 metros por segundo. Bueno, ahora estamos en condiciones de plantear una ecuación para develar la velocidad al punto B de la biela. Y lo que vamos a usar es el teorema de las proyecciones. Recién dijimos que el punto B está restringido a moverse horizontalmente por condición de vínculo. Esto quiere decir que todas las velocidades y las aceleraciones de B, la velocidad y la aceleración de B, van a estar sobre esta recta acción horizontal. Es decir, no va a poder estar en otra dirección que no sea la horizontal. Conociendo esto, vamos a plantear el teorema de las proyecciones, que dice que las proyecciones de las velocidades, de dos velocidades de un sólido rígido, sobre la recta acción que une estos dos puntos, tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a plantear que para A y para B, proyectando sobre la recta acción que une a B, que es la longitud de la biela, si proyectamos estas velocidades, esas proyecciones tienen que ser iguales. Entonces, para proyectar esas velocidades, vamos a definir los ángulos alfa y beta, y a plantear el teorema de las proyecciones, B A por coseno de alfa, igual a B B por coseno de beta. Si acá despejamos lo que nos interesa, que es la velocidad en B, nos va a quedar la siguiente ecuación. Ahora, B a la calculamos recién, alfa y beta son ángulos que no conocemos. Vamos a pasar a calcularlos. Para calcular beta, vamos a utilizar esta recta, que viene desde A y cae verticalmente, hasta tocar la horizontal, en donde forma el punto D. Y esa distancia AD, si utilizamos trigonometría, va a ser igual a la longitud de la manivela R por el seno de fin, que a la vez va a ser igual a la longitud de la biela L por el seno de beta. Si despejamos beta, el resto de los datos tenemos, y podemos calcular el ángulo beta como arco seno de R sobre L por seno de fin. Si reemplazamos los valores, nos va a dar 18,5 grados. Ahora bien, nos falta calcular alfa para determinar la velocidad BB. Para eso vamos a definir los ángulos, estos ángulos. Este ángulo beta va a ser igual a este ángulo beta, que forma la biela con la horizontal. Y este ángulo phi va a ser el mismo que acá forma la manivela con la horizontal. Es la suma de estos tres ángulos, como dijimos recién, la velocidad de N va a ser perpendicular a OA. Por lo tanto, estos tres ángulos van a sumar 90 grados. Phi más beta más alfa igual a 90 grados. Acá podemos despejar alfa, y si reemplazamos los valores, vemos que nos da 46,5 grados. Por lo tanto, lo único que nos queda hacer es reemplazar alfa y beta en esta ecuación para calcular la velocidad del punto B. Si reemplazamos los valores, vemos que nos queda 81,7 metros por segundo. Entonces hemos resuelto la primera incógnita que nos faltaba de velar. Ahora vamos a pasar a calcular la velocidad angular de la biela AB. Para ello, vamos a definir el centro instantáneo de rotación de la biela AB, trazando perpendiculares a las dos velocidades que conocemos. La velocidad en B, si trazamos la perpendicular, va a ser una vertical. Y si trazamos una perpendicular a la velocidad en A, va a ser la proyección de esta recta A. Donde se cortan estas dos perpendiculares, vamos a tener el centro instantáneo de rotación, y la velocidad omega AB va a estar en este sentido. Entonces, cada velocidad de la biela AB puede ser calculada como esta velocidad angular omega AB, multiplicada por la distancia del centro instantáneo de rotación, de la biela AB, por lo tanto, para calcular, por ejemplo, la velocidad en B, podemos decir que es esa velocidad omega AB, multiplicada por la distancia del centro instantáneo de rotación de la biela AB y B. De acá, si despejamos lo que nos interesa, que es la velocidad angular omega AB, vemos que es BB sobre CB. BB lo acabamos de calcular, y CB es un dato que lo podemos hallar por trigonometría, que vamos a hacer eso a continuación. Fíjense que CB, si utilizamos trigonometría, es OB, esta distancia acá, de este triángulo, la base, por la tangente de phi. Phi es conocido, y OB lo podemos calcular como la longitud de la manivela por el coseno de phi, más la longitud de la biela por el coseno de beta. Si reemplazamos estos valores, vemos que CB nos queda 45,6 centímetros. Ahora, conociendo CB, podemos calcular la velocidad angular omega AB, como la velocidad en B, 81,7 metros por segundo, dividido la distancia CB, que es 0,456 metros. Si reemplazamos los valores, nos queda 180 radianes por segundo. Y con esto estaría concluido el ejercicio. Ahora bien, cabe aclarar una cosa más antes de terminar, que este centro instantáneo de rotación no es fijo como si lo es el centro instantáneo de rotación de la manivela, o A. Porque a cada instante, esta manivela se va a estar moviendo, y con ello se va a estar moviendo la velocidad en A. Y fíjense que va a cortar en otro lugar la vertical, esta que forma la proyección de BB, y va, por lo tanto, a ir cambiando el centro instantáneo de rotación. De la misma forma, va a ir cambiando el valor de la velocidad angular omega AB. Por lo tanto, esta biela AB no se mueve con un movimiento giratorio fijo, digamos, sino que se está cambiando. Su centro instantáneo de rotación y su velocidad angular a cada instante.